Noche llena de estrellas Ahí bailaba Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Se llama la negra soledad Vamos a bailar esta noche con magia Todos los melones del cerrito de la Guadalupe para vos Chatanuga, piqui Copetes, el Peter, hoy con magia Dice donde quiera Va a sonar ese ratón para el chino Su cool master, Flacco El Mollegas, ese master Hoy presente Son de la cordión Para Juan Zapata Que también colaboró Y ya compró la mitad de pantallitas Para publicidades Tunes Records Mi niño el pelos Sabor Costeño Échale las luces Que bailen las luces y que learon Escucha Échale eso Y ni siquiera le ha tocado ya ese éxito el sonido cubané ¿Qué pasó? Con el señor Mario Mendoza Dice para el calor Para el calor una caguama, para el frío un toque de marihuana Llegó la banda que representa Indianápolis La gente de Axopan Ciri Araganes Callejeros Rino, Juanito, Pelón, John, Sobrino, Frankie Ciber Chanis Sombra Negra, Indianápolis Toda la Cali Familia No se te olvidó alguien, güey Venga el acordeón Venga el acordeón Y se agua bendita, agua de Dios Somos sonido magia, no hay dos Lo dice el Manuelito Martín en mi chamaco Ese Manuelito Dice si estoy parado me canso, si estoy sentado Me canso, mejor bailo y bailo Hasta que me canso Oigo el sonido magia, el sonido, el nacer, el boy Mi padrino, el master, el face Un magiazo, perdón Que estás entrando El mundo mágico ¿De quién? ¿De quién tú? ¿No escuché a de quién? Dice ya llegó, ya está aquí Sonido Casa Fantasmas Con sonido magia saca peso a la familia No sé, lo muñoz Hoy con el mago mayor Para el chiva hermano Tres Caribe, rey de copas Ledi González, Chicago Callejeros y Araganes La negra baila con su pollera Con su pollera y en las manos cuatro ventas La negra baila con su pollera y en las manos cuatro ventas Para sonido Skyper Con su pollera y en las manos cuatro ventas Y todos están técnicos Y se llegó el famoso pichón La gente de Pochira y Aguardiente En Tlaxcala Hoy presente el famoso pichón Magia A ver una risita Excel es la voz Para sonido Skyper de Aurora y Linoise Baila, goza Saludos de San Francisco Guapas, aurorita, la bella La bella lo dice De mi casa me salí sin permiso Porque con sonido magia Tenía un compromiso Magia, perdón Magia Baila, goza Baila, goza Baila, goza Dice para Hermen 88 Desde el disco de los hombres Hoy con magia Magia Dice para Gonzalo y sonido Anaconda, Salicia, Yerife Diego, los pequeños, Rafa Miguelito Asa, San Goyito Pagiaza, perrón Magia Toda la gente de San Goyito Para los calles de Chicago Dice por las calles de Chicago andaré Un vagabundo siempre seré Con la biblia de Guadalupe siempre Recomendaré A los Simpsons siempre representaré San Agustín, Calvario La familia Tochimani, Morales Para el morrito ¿Dónde chingados? Al morrito que no se ha reportado Para Andrés, Ricardo, Chan, Clas, Franco Miguel, Alex Toda la banda de San Agustín, Calvario San Luis de Huillolocan Hoy con Mario Mendoza Sonido magia Magia Para Jaimito Que se está reportando La gente de Querétaro Magia Magia Para la familia Patiño La familia Sique Hoy presente Y se baila y goza con sonido Magia de Mario Mendoza Con el que se fuma la hierba pescosa Patos Lagos Reyes de Indiana Para Peque Chino Chivo Con ocho más La flaca Vicencito Juancho Chilipa Y todos los que mataron Magia Su perrón Magia 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 Con sus alajas Su mochila Y agua ardiente Para sonido Latido Star El Pichón Hoy con Magia Magia Se llama Esa noche la negra Soledad El Chico de Amarillo Toda la gente de San Luis Que guilloneoca el sonido sabor latino Y el Chico de Amarillo ¿Alguien conoce al Chico de Amarillo? Está más pegado que La caca en los calzones El Chico de Amarillo Para sonido polar Todos están técnicos rápidos y furiosos Alice Gutiérrez Juanelo Librado Daniel Elhuiscas Ángelo El Patrón Eduardo Gutiérrez Sabroso Para DJ La Muerte Juan Zapata Con la voz del diablo Para DJ La Muerte DJ La Muerte Dice Pare la música Dejen de bailar callequeros y araganes Acaban de llegar Rino Juanito John Silver Chapulí Jackis Sobrino Franklin Pelón Para sonido Latin Music Allí en Exopan City Ajá Dice de San Miguel Venimos En Chicago Nos encontramos En la familia Chapulí Los Anos Hoy con el Mago Mayor Para la gente del Distrito Federal Club Estrellas Caribe JJ Para mi niño El Pelos Y el sonido Zorra Esa noche Para sonido Supermata Vamos a bailar Dice con la voz de huevos A ver apriétamelo por ahí Saludo perrón para Boogie Hoy Sonido Dante encima Sonido sabor Latino Publicidad de Sandwich Publicidad de Cielo Hasta San Gregorio Sacapespa Gonzalo Recogeo Nos acompañando Nada menos y nada más Dice como